Sí creo que hay límites al momento de escribir una canción y de denigrar a una mujer. Y creo que es importante que en un país tan machista no probamos eso en las canciones. Ella percibe el arte de la música a su manera y tiene sus opiniones, ¿sabes? Hola chismosos y chismosas, ¿listos para el escándalo? Porque Yerimua ha decidido no quedarse callada y responder a las declaraciones de Dana Paola sobre el reggaetón. Así que agárrense, que esto está, que arde. Hace unos días, Dana Paola soltó la bomba al hablar sobre el género urbano y lanzar fuertes comentarios en contra de las letras del reggaetón mexicano, hablando de Danny Flo, Belaká y Yerimua. Pero, ¿qué tiene que decir Yerimua al respecto? Pues aquí te traemos todos los detalles. Resulta que, hace unas semanas, Dana Paola fue abordada por los medios en el aeropuerto y la pregunta del millón era sobre la cancelación de Danny Flo, quien estaba en el ojo del huracán por sus letras controvertidas. Sin titubear, Dana expresó su punto de vista, señalando que el reggaetón mexicano estaba cruzando límites con ciertas letras que ya no le parecen graciosas. Lo tengo que decir más el reggaetón mexicano. Últimamente están sucediendo cosas como muy intensas con, creo que ciertas letras que están pasadas, ya como que ya no está chistoso. Sí creo que hay límites al momento de escribir una canción y de denigrar a una mujer. Y creo que es importante que en un país tan machista no probamos eso en las canciones. Pero espera, que aquí viene lo jugoso. Yerimua no se quedó callada y soltó la bomba en X, escribiendo que Ella hace música porque le gusta, se divierte y se expresa como quiere. También, en una de sus transmisiones en vivo, respondió a los comentarios de Dana Paola. Según Jerry, quizás las palabras de Dana no eran contra el reggaetón en general, sino más bien contra la controversia que rodeaba a Danny Flo en ese momento. Y claro, Jerry no podía evitar soltar su propio veneno. La influencer dijo que respeta a Dana Paola, quien lleva más de 20 años en la industria, pero asegura que la percepción de las cosas varía entre las personas. Además, recalca que su perspectiva está influenciada por su formación y preparación, algo que, según ella, muchos otros carecen. Ella es una artista con 20 años de trayectoria. Pues obviamente van a opinar diferente, me lo explico. O sea, ella estudió a lo que se dedica, los demás en su mayoría no. Y ella percibe el arte de la música a su manera y tiene sus opiniones, ¿sabes? O sea, a mí sí me gusta la música bellaca, cochina, huerca, asquerosa. Me encanta. Los usuarios de las redes sociales están divididos. Algunos apoyan las palabras de Dana Paola, argumentando que es importante poner límites en las letras que denigran a las mujeres en un país tan machista. Otros, en cambio, respaldan a Jerry Mua, defendiendo la libertad creativa y acusando a Dana de querer protagonismo. ¿Qué opinan ustedes de la respuesta de Jerry? Dejen sus comentarios que aquí los estaremos leyendo. Nos vemos en el próximo escándalo. ¡Hasta la próxima, chismosos!